Buenas noches, miércoles 2 de noviembre. Comenzamos el repaso de la actualidad informativa de Ferrol y Comarca y lo hacemos conociendo las noticias más importantes del día en titulares. La primera sesión de deliberación del proyecto de la Plaza de Armas se salda sin acuerdo. En total, 175 personas manifestaron en la web municipal cuál era su proyecto favorito. La concejala de Igualdad, Sainza Ruiz, envisita el IES de Catavois para asistir a uno de los talleres del programa contra la violencia de género. Están destinados alumnos de Cuarto de la ISO. NARO presenta su festival solidario para recaudar fondos para el centro de recursos del que se beneficiaron en lo que va de año 857 personas. De ellas, 114 eran niños de entre 0 y 5 años. La primera sesión de deliberación de los proyectos para la Plaza de Armas se saldó sin acuerdo. Ahora los ciudadanos pueden seguir votando su proyecto favorito. Las deliberaciones del jurado dieron comienzo por la mañana, al mismo tiempo que se cerraba la opción de la votación popular del proyecto de reforma de la Plaza de Armas en la web del Consello. Sin embargo, al no haber acuerdo todavía, según informaciones avanzadas a lo largo de la tarde, se podrá seguir votando en la web municipal. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, avanzó que las deliberaciones continuarán en la semana del 13 de noviembre y espera que esta vez sean definitivas. Rematamos a primera sesión do jurado de evaluación de la Plaza de Armas. Fue una sesión intensa, onde hubo una deliberación profunda, onde varios proyectos quedaron descartados, onde hay uns que quedaron preseleccionados para la siguiente sesión do jurado. Veremos cómo resulta, esperemos que sea esa última. Non se pudo tomar unha decisión tampouco en función da falta do grupo do Partido Popular, que contamos con él para que influa na decisión final na seguinte sesión do jurado. E agardamos que sea esa o na semana do 13 de novembro, que continuará aberta a votación popular, pues os 50, casi 50 proyectos, pues seguirá aberto para que a xente poda seguir opinando. A pesar de haber unha primera criba, el regidor non quiso dar datos dos proyectos descartados, ni daquellos que ya han sido preseleccionados para, dijo, non influir en a decisión final. Jorge Suárez explicou que non se pudo tomar unha decisión debido á ausencia do grupo municipal del PP, pero confía que sea posible hacerlo en unha sesión sin EDIE en la semana del 13 de noviembre. En relación á votación, Ciudadanos ya manifestou que non iba a votar, algo que el regidor interpreta como unha extensión. Bueno, estou convencido que quere participar e que só por responsabilidade vai estar nesta sesión de asudicación, porque os pliegos condicionan que, para poder facer esta proposta de asudicación, aunque estén presentes todos os grupos municipais, é seguro que van estar, porque antes que nada é a responsabilidade política. Hasta a semana del 13 de noviembre, los ferranos podrán seguir votando por su proyecto favorito, un voto non vinculante que lle emitieron 175 ciudadanos. Unha desigua cantidad se tenemos en cuenta el censo poblacional. E é que a votación dos proyectos non é accesible ni visual. En primer lugar, hai que descargarse todos e cada unha dos proyectos en PDF, é dicir, non pode apreciarse a foto directamente, o que conlleva que moitas persoas desistan de hacerlo por sú laboriosidade. En segundo lugar, unha vez que tienes elegido tu proyecto favorito e o quieres votar, al darle ao botón correspondente, te lleva a unha pantalla solicitando un correo electrónico e contraseña. Hai que estar registrado na web municipal para poder emitir o voto. Conclusión, hai que volver atrás e buscar como participar e rellenar un estenso formulario con nombre, dirección, DNI, teléfono e barrio. Demasiados datos, dicen os farrolanos, para votar un proyecto que, además, non é vinculante. E nos vamos hasta Narón, porque o PP critica o retraso na tramitación das ayudas no Plan Provincial de Medio Ambiente. O portavoz municipal do Partido Popular de Narón, Marcos López Valado, manifestou esta mañana a sú inquietud en relación a la tramitación das ayudas correspondentes ao Plan Provincial de Medio Ambiente. Según sus palabras, Narón é un ayudamento que non ha presentado toda a documentación en o plazo establecido para estas ayudas e, lógicamente, é un tema que nos preocupa, dixo. Marcos López Valado hablou de unha falta de contenido en o pacto de gobierno que, según él, genera problemas a os técnicos municipales que teñen que tramitar estes expedientes. E hoxe tuvo lugar o cambio de mando do Grupo de Acción Avaluno. O contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares e Pérez de Acevedo sucedió hoy en el mando al frente do Grupo de Acción Avaluno al contralmirante Antonio Pintos, que cesou en el cargo el pasado 11 de octubre. Alfonso Pérez de Nanclares é especialista en comunicaciones e, desde o ascenso a contralmirante hasta este cargo, ha sido jefe da División de Operaciones do Estado Mayor da Armada. A ceremonia se celebrou a bordo da Fragata Álvaro de Bazán atracada no muelle número 5 do Arsenal de Ferrol e foi presidida por o almirante da Acción Aval Manuel Garaz Caramé. O Grupo de Acción Avaluno está formado por buques de tipo Fragata y buques de aprovisionamiento en combate, y existe desde octubre de 2009. Tiene por misión el alistamiento y adistramiento básico de sus unidades dentro del marco de la Fuerza de Acción Aval en la actual estructura orgánica de la flota. Y en otro orden de cosas, el patrullero Serviola, con base en farrol, finalizou su escala en el puerto de Secondi, en Gana. Durante su estancia, el buque realizou actividades de cooperación militar con la Marina de Gana. Se ha llevado a cabo ejercicios en las áreas de primeros auxilios, visita y registro de mercantes y embarcaciones menores, lucha contra incendios y buceo dentro del marco de las operaciones de apoyo militar desarrolladas por el Ministerio de Defensa, el EMAR y la Armada en África Occidental. El EMAR se realizou un ejercicio de visita y registro con el patrullero ganés Blika antes de continuar con su misión. El patrullero de altura Serviola es el primero de una serie de cuatro patrulleros de la misma clase y tiene su base en el arsenal militar de ferrol. Fue construido por la antigua Bazán y entregado a la Armada en marzo de 1991. Y en el marco de la festividad del Día de los Fieles Difuntos, las Fuerzas Armadas celebraron hoy el Día de los Caídos por la Patria. Por este motivo, la Armada realizou en ferrol un acto de homenaje a los que dieron la vida por España en el cementerio de Catavoix. Durante el acto, que fue presidido por el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Francisco Javier Romero Caramelo, se depositou una corona de flores mientras se tocaban los acordes de la canción La muerte no es el final. La concejala de Igualdad, Sainza Ruiz, visitó hoy uno de los talleres dentro del programa contra la violencia de género que se celebró hoy en el IES de Catavoix. La concejala de Igualdad y Mocedades, Sainza Ruiz, participó en uno de los talleres del programa de prevención de la violencia de género que se está llevando a cabo en los institutos de la ciudad y va dirigido a adolescentes de cuarto de la ESO. El objetivo de este programa, que hoy técnicas municipales impartieron en el IES de Catavoix, es combatir el sexismo tan interiorizado en la población juvenil. En ese sentido, le di la advierte del machismo imperante, silencioso y sutil entre los jóvenes. El programa está impartido por técnicas del Área de la Mujer del Concello y consistirá en ocho sesiones por centro, una cada mes hasta fin de curso. Tanto la concejala como las técnicas coincidieron en que los talleres están transcurriendo con normalidad y con buena acogida entre los alumnos. Sainza Ruiz recuerda que las sesiones son eminentemente prácticas y adelantó que, con motivo del Día Mundial contra la Violencia, el próximo día 25, esa semana habrá actividades especiales. Es un programa que elaboraron as técnicas municipais da Casa da Mujer, sobre todo fundamentalmente para concienciar as persoas mozos, sobre todo adolescentes, no que significa o maltrato, para sensibilizar en contra a violencia de género. Sobre todo agora encaminhado a 25 de novembro para facer diversas actividades coa mocidade, encaminhada esos días que xa avanzaremos próximamente. Pero todo ten un fin. La metodología del programa se basa por una parte en una participación activa, desde dinámicas grupales y el trabajo vivencial adaptadas al propio grupo y a las dinámicas del centro. Y en cuanto a su estructura, se divide en tres bloques temáticos. Actividades de sensibilización e igualdad, para las que se trabajará con la génesis de la desigualdad como concepto llave. Actividades de formación y sensibilización sobre violencia de género, concepto, tipo y ciclos. Actividades de entrenamiento, detección e identificación de la violencia. Se trata de un training muy activo para la prevención de esa violencia, tanto física como psicológica. Desde Concello se está desarrollando también un punto de información en la Casa de la Mujer, destinado a adolescentes, para que tengan un lugar a donde acudir cuando se encuentren con un caso de violencia de género. No obstante, aquellos alumnos que lo necesiten, podrían realizar sus consultas a las propias técnicas municipales que imparten el programa. Y Narón presentó hoy su festival solidario para recaudar fondos para el Centro de Recursos Solidarios de Narón, que da servicio a unas 900 familias. El Pazo de la Cultura de Narón acogerá este viernes, día 4, un festival solidario organizado por el Ayuntamiento, en colaboración con el Padroado de la Cultura de Narón y la Asociación Centro de Recursos Solidarios de Narón. La Edil de Acción Social, Catalina García, el presidente de la citada Asociación, José Manuel González y el cantautor, Carlos Mella, presentaron esta mañana el evento, cuya recaudación se destinará al Centro de Recursos Solidarios de Narón. El precio de las entradas para poder asistir es de 5 euros por persona y ya están a la venta en la taquilla del Pazo de la Cultura. O festival solidario, a gala solidaria, que sepa y vende o Centro de Recursos de Narón no segundo semestre de cada ano. Este ano coincide o día 4 de novembro, este próximo venres, vai ser no Pazo da Cultura, como nas edicións anteriores, cunha entrada de 5 euros por persona.